Una cosa interesante que no se ha debatido aquí, Trujillo con ese concepto fortaleció el concepto de unidad nacional dominicana en torno a su persona. O sea, cuando Trujillo la nacionalidad estaba fortalecida, había un concepto, se llama el concepto de unidad nacional, pero en torno a su persona. Al desaparecer Trujillo, y vuelvo otra vez con la crítica al antitrujismo, ese concepto de unidad nacional no ha existido aquí. Quizás durante la guerra de abril, había un concepto de unidad nacional. ¿Qué es un concepto de unidad nacional? Objetivos y metas comunes de la nación dominicana. No, ahora aquí hay como 10 o 20 Trujillitos, ¿tú me entiendes? Sí, que tienen su islita y su poder y todo eso, ¿tú me entiendes? Pero el concepto de unidad nacional, de una nación que tenga programas quinquenales de desarrollo, con metas comunes, esa idea no ha existido en la guerra de Trujillo. Fran Moyapons, el laureado historiador dominicano, me dijo una vez que ciertamente cada quien acomoda la historia a su capricho, a su antojo, y eso es verdad. Este, ¿no se ha acercado a ti alguien post o neotrujillista y te ha dicho, yo creo que esto es lo que es más importante, que debe acomodarse la cosa así? ¿Tú no has recibido también, por ejemplo, alguna amenaza, algún tipo de coacción en torno al trabajo que tú has estado haciendo? ¿Sabes qué? Con frecuencia me preguntan eso, porque la gente cree que... Pero entonces, ¿por qué no se ha producido? Por la característica de mi trabajo. Primero, yo no anuncio mi trabajo. O sea, yo no... los trabajos míos son muy discretos. Yo no estoy en una esquina anunciando, ni en los medios, que voy a hacer tal cosa, sino que yo anuncio cómo está hecho. Bueno, entonces tú fuiste a la herencia del Tirano, tú fuiste a verla cómo estaba hecha, o sea, tú no te enteraste de qué yo estaba haciendo. O sea, que yo trato de honrar a José Martí, digo, que trato de expresarme haciendo, trato de expresarme con hechos. Entonces, no, no, no he sentido eso, pero yo mismo lo he buscado, o sea, yo mismo he buscado la herencia diferente. Cuando yo tengo mi texto, mi primera versión, si tú has estado en un acontecimiento que está narrado hoy, yo vengo de ti y te digo, mira, ¿qué te parece esto? Y oigo tu versión y después voy donde te digo, ¿qué te parece lo que es? Entonces, eso enriquece mi trabajo. ¿Tú sabes qué? La cultura truñista todavía, hoy en día, cuando se habla muchas veces de un presidente, dice, no, él no fue un presidente malo, malo fue lo que nos rodeaba. Exacto. Cuando tú y yo se decía que el truñito era malo, que malo era lo que nos rodeaba, no yo ni a vega, sí o como que, siempre, y eso todavía, se escucha eso, cuando Balaguer se decía, Balaguer es bueno, malo son los que nos rodean. O sea, que eso es parte de esa cultura que todavía tenemos, esa herencia. Sí, yo creo que sí, también yo creo que el Estado Vaticano está... Como que se excluye. Sí, herida esa estructura de apartar al presidente de la República de las responsabilidades del Estado que está administrando. Es uno de los absurdos de nuestra administración. O sea, que cada presidente está exonerado de todos los censurables, pero sin embargo, se reivindica todo lo elogiable. O sea, todo lo elogiable se le atribuye al presidente, pero todos los censurables son los malos que están a su lado. Claro, claro. Te hice la anterior pregunta, René, en el sentido de que, por ejemplo, con la obra de Mario Vargas Llosa, la gente, pues, ha estado queriendo enderezar el tuerto, o buscarle a veces una vertiente muy personal a las cosas. Pero, yéndonos específicamente a tu importante tarea, ¿qué nueva faceta de ese pasado rosso, de esa terrible pesadilla que significó Rafael Leonidas Trujillo, pues, tú no tienes guardado por ahí? Mira, yo, ya yo no, o sea, no pienso guardar el tema. Se te agotó el tema, ya. Acabó Trujillo, murió Trujillo. Sí, yo hice tres partes, mira, yo tengo el poder del GP1, el 2 y el 3, y la herencia del tirano. O sea, desde que matan a Trujillo, desde que danza a Trujillo hasta que lo matan, y luego los remanentes de Trujillo. O sea, que yo tenía un proyecto de seguir con, después de los remanentes vino el gobierno de Bosch. Sí. Porque después de la guerra remanente vino las elecciones del 62, y el triunfo por el profesor Bosch. Entonces, yo quería hacer un proyecto como el gobierno de Bosch. El gobierno de Bosch, incluyendo la insurrección, digo, incluyendo el golpe de Estado y la insurrección del 14. Ese periodo, que solamente se habla de golpe, pero no habla de las luchas internas, ni de los proyectos de ese gobierno. Ese era un proyecto. Y otro proyecto era lo que pasó después de la guerra. Porque ya yo traté la guerra de abril. Entonces, pero yo estoy investigando, o sea, mi labor, yo no me voy a parar de trabajar. Mi labor es investigar. Y cuando tenga la mayor cantidad de información, entonces hago un trabajo. Estudio y actualmente tienen muchas facetas todavía que se pueden fusionar en ello. Hay unos capítulos por ahí. Lo que fue el servicio de inteligencia, el SIN. Eso es otra serie. Eso es otro trabajo. Lo que trabaja simplemente, al hacer una investigación, lo que fue el SIN, la guerra de Trujillo. Y así, otras facetas. Sí, porque podría ser, yo no sé lo que no vuelva, pero yo ya hice un levantamiento. Entre los 30 años. Como bien dice el chino, esos 30 años, demasiado, digamos, era por no descortar. Se pueden hacer trabajos de aspectos de la era de Trujillo. El arte, por ejemplo, la represión, qué sé yo, la vida cotidiana. Esa es la vida amorosa. Exacto. Es igual que los tantos y tantos libros que todavía se siguen escribiendo con relación a la personalidad de Rafael Leonidas Trujillo y Molina. Bueno, el tiempo se nos agotó. Queremos darte la gracia a ti, René, por tu participación en este Caracara. Y decirle, pues, que nos hemos sentido muy complacidos de tu presencia aquí. Y a la gente, qué importante seguir todo ese tipo de pasado, que es una historia que, a pesar del tiempo, todavía está presente. Nosotros nos vemos la próxima semana en otro Caracara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!